Sporting, el deporte te hace bien. Sporting.com.ar Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Aquí estábamos en el canal de Liria Los Andes para analizar a la selección argentina que venció 4-1 a Bolivia en un partido contundente, en el que pudo mantener el rendimiento durante casi los 90 minutos, algo que no le habíamos visto a la selección nacional a lo largo de esta Copa América. Sin duda que Argentina enfrentó a un rival menor, el más débil que ha tenido que justamente tener como parte de estos partidos que hemos observado en la Copa América. Pero así todo mantuvo el rendimiento de casi todos los jugadores. Casi no tuvo fallas, solamente una que fue aprovechada por Bolivia, pero después realmente tuvo un buen partido defensivo y ni hablar que lo que más se destacó hoy fue la labor ofensiva de la Argentina, que tuvo para mí a Ángel Correa como uno de los mejores del once inicial. En un rato vamos a analizar juntos a la selección en cuanto a su rendimiento de aquellos tres jugadores que más se destacaron y vamos a armar, si les parece, el podio que siempre armamos aquí en Diario Los Andes, porque queremos que ustedes comenten este video y que tengan la posibilidad, como yo lo hago, de opinar sobre para ustedes quiénes fueron los tres jugadores que más se destacaron. Así que vayan pensando en el podio de los que mejor jugaron. En un rato les doy el mío. Primero que nada, quiero analizar lo que ha sido el rendimiento de estos jugadores. Realmente la respuesta futbolística argentina desde que comenzó el partido hasta que terminó fue muy buena. Arrancó con ese gol de Papu Gómez, abriendo el marcador después de una muy buena jugada de Ángel Correa, Messi y un pase bárbaro para que Papu Gómez dé zurda de fina de primera. 1 a 0, abrió el marcador y la Argentina desde ahí fue un equipo que siguió atacando, continuó buscando el arco defendido por Lampe, quien tuvo algunas atajadas importantes, pero pudo lograr convertir el segundo a través de un penal que ejecutó Leo Messi. El tercer gol fue también de Messi, de jugada, algo que no conseguía, que no podía lograr hace tres años. En el Mundial de Rusia, en aquella ocasión, Argentina-Nigeria, me acuerdo que me tocó estar en ese estadio de San Petersburgo, Messi convertía su último gol de jugada y hoy aprovechó. Una asistencia espectacular de Kun Agüero, quien lo habilitó a Leo Messi, se la picó, obviamente definió por arriba de Carlos Lampe y terminó haciendo el 3 a 0 parcial. El cuarto llegó a través de Lautaro Martínez, quien reemplazó al Kun Agüero en el minuto 67. Liquidó el partido de Argentina, sin dudas, ya con el cuarto gol. Llegó el descuento de Bolivia a través de Saavedra, después de una desinteligencia y creo que fue el único error que tuvo Argentina por el sector izquierdo. Con Acuña salió, creo que, a quitar la pelota de manera apresurada y ahí se inició la jugada que terminó en el gol de Saavedra. Después los centrales, tanto Petzela como Martínez, no controlaron al jugador y terminó convirtiendo el único gol de Bolivia. Argentina ganó 4 a 1, jugando, repito, un muy buen compromiso. Desde que comenzó hasta que terminó, la excepción de esa jugada particular donde descontó Bolivia. El podio para mí es Ángel Correa, Angelito Correa, el jugador de Atlético Madrid porque participó en todas las jugadas que terminaron en gol, una en el penal de Leo Messi que convirtió. Para mí, el segundo en el podio es Leo Messi porque convirtió en un gol de penal y otro de jugada. Y el tercero, Papu Gómez, que realmente me gustó mucho la labor y el encuentro de Papu Gómez, quien me parece que empieza a ganarse un lugar entre los 11 para el partido del día sábado. Argentina jugará los cuartos de final de la Copa América el sábado y está a tres partidos de gritar campeón de América porque son cuartos de final, semifinal y final por lo que el camino más importante de esta competencia arranca el sábado. Argentina terminó primera en el grupo y juega con el peor del otro grupo que es Ecuador, el conjunto de Gustavo Alfaro quien recordemos tuvo la posibilidad de enfrentar a Brasil en la jornada de ayer. Sábado, Argentina-Ecuador, cuartos de final y el sueño de la Copa América empieza a encauzarse. Ojalá que Argentina tenga un muy buen encuentro y de una vez por todas pueda empezar a pasar las fases y llegar a esa tan ansiada final para ganarla. Que es lo que todos queremos ver porque la última vez que la selección nacional ganó un título internacional en una Copa América fue en el 93, en Ecuador 93. Pasó muchísimo tiempo aquella selección que dirigía técnicamente Coco Alfio Basile. Soy Tato Aguilera y analizo la selección argentina aquí en el canal de YouTube de Diario de los Andes como en la web de Diario de los Andes. Suscríbete, activa las notificaciones porque Diario de los Andes te da mucho contenido para que entretengas a toda una familia como vos día a día. Chau, chau. Que sigan bien. Buena jornada.